Estás escuchando a Óscar Herrera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En directo, Óscar Herrera Habibi, habibi, habibibi Solo quiero estar contigo, contigo quiero vivir. Por ti mi corazón late con mas aumenta fuerza, cuando te ve parece que se expresa Inmi corazón te podias hablar seguro te diria que te quiero a ti no amante. Habibi, habibibi, habibibi Mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti Habibibi, habibibi Mi corazón a ti te llama, tu lo hace a ti Habibibi, habibibi Mi corazón no quiere a nadie solo te quiere a ti Habibibi, haibibi Mi corazón a ti te llama, tu lo hace a ti no te cambio por nada ni me lo planteo, yo por ti muero de amor Mi latido suena por ti bien fuerte como golpe de un tapón Puede venir quien quiera con mucho abandono, con la belleza y la riqueza De nada seguirá, no te cambio por nada en esta tierra que me confesas A vivir, aceptar lo que tu tienes, a vivir, que mi corazón por ti se muere No puedo sustituirte, porque ha marcado mi arma con un sello permanente y que vea tu atracción A vivir, a vivir, corazón no quiere a nadie solo te quiere a ti A vivir, a vivir, mi corazón es la que te llama tu voz sale a ti A vivir, a vivir, a vivir, mi corazón no quiere a nadie solo te quiere a ti A vivir, a vivir, a vivir, mi corazón es la que te llama tu voz sale a ti A vivir, a vivir, mi corazón es la que te llama tu voz sale a ti A vivir, a vivir, mi corazón es la que te llama tu voz sale a ti Besarte en mi consuelo Que tú seas veneno No quiero verte, me tienes hecho un lío Me dejaste roto, el corazón partido Ya no quiero de esos besos que me saben fríos Ahora solo quiero estar puerto pa' lo mío Una embutera, ya no quiero verte Tú eres traicionera y no quisiste quererte Pa' luego dañarme, para no llamarme Ahora que te jodas, niña buena suerte A mí me da igual lo que tú digas Yo ya me cansé de cuesta tu mentira No quiero verte, no quiero que me digas Si tú me viste a salir pa' con tus amigas Llevo noches queriendo mirarte Si lo que consigo es odiarte ¿Por qué no quisiste ser mi amante? Si para ti yo era importante Yo quiero Comerme tu cuerpo a teo Estar sin ti yo no puedo Besarte en mi consuelo Que tú seas veneno Yo quiero Comerme tu cuerpo a teo Estar sin ti yo no puedo Besarte en mi consuelo Que tú seas veneno Tú te convertiste en agua Paseando por mi cuerpo Y ahora eres mi necesidad Tú eres como el agua, como el agua Tú paseando por mi cuerpo y yo queriéndome Con calma, con calma En mis sueños te persigo, voy a donde vas Como el agua, como el agua Tú estás llegando por mi cuerpo y yo queriéndome Con calma, con calma En mis sueños te persigo, voy a donde vas En mis sueños te persigo, voy a donde vas Como el agua, como el agua Tú paseando por mi cuerpo y yo queriéndome Con calma, con calma En mis sueños te persigo, voy a donde vas En una simple gota veo tu reflejo Como un rayo de luz te cuela Bipilando, Oscar Rivera Cuando la noche es cómplice de nuestros besos Quiero perder, respirar en tus pies Poquito, poco, la caja, que la pared punta a la madre Tú sabes, mi niño, pensó tu los fueos Solo yo sabe, vida, mija, lo que yo te quiero Como el agua, tú paseando por mi cuerpo y yo queriéndome Con calma, con calma En mis sueños te persigo, voy a donde vas Y como el agua, como el agua Tú paseando por mi cuerpo y yo queriéndome Con calma, con calma En mis sueños te persigo, voy a donde vas Como puedo querer algo que todavía ni sé si quisiera tenerlo Despierto pensando en que pudo y no fue pero lo que fuera verdadero No sé, pero cuando te veo pienso que quizás no faltó solo tiempo Te vas, quédate por ti, paralice y me convertí en la sombra del viento Ahora que no te tengo, me he dado cuenta que sin ti me muero Ahora que te he perdido, me he dado cuenta, sin ti estoy vacío Ahora que te has marchado y besar tus labios pa' mí es un pecado Ahora yo siento el frío, me he dado cuenta cuando te he perdido Me acompaña tu recuerdo y tu sombra no se va Y al espacio de la cama me recuerda que no estás No me engañes con tu boca o que tus ojos pueden ver Que este corazón es tuyo, aunque lo quieras romper Y me paso las horas pensando en que la vida pasa y no doy el paso Quisiera salir a buscarte pero el orgullo me tiene atado No puedo cambiar ni borrar los errores que cometí en el pasado Mordí la manzana prohibida y ahora del edén estoy desterrado Ahora que no te tengo, me he dado cuenta que sin ti me muero Ahora que te he perdido, me he dado cuenta, sin ti estoy vacío Ahora que te has marchado y besar tus labios pa' mí es un pecado Ahora yo siento el frío, me he dado cuenta cuando te he perdido Like, en directo, Óscar Herrera Yo si te pregunto, soy el mismo chico que te robo un beso Que te he prometido por siempre quererte Yo tengo la suerte de que se saqué Y en la historia que darás Pa' que el hermoso lugar Donde solo encontrarás Que querías amar Y todavía me mata la gana Dije tenerte por la madrugada Y de moler que todo lo que me roba Todo lo que te animo está matando Todavía me mata con la mirada Todavía me enlóquece cuando habla Todavía me enloquece cuando baila Todavía me mata la gana Todavía me mata con la mirada Todavía me enlóquece cuando habla Todavía me enlóquece cuando baila Todavía me mata la gana Que tu carita niña de que me avance Le mandaré mi corazón a la gente Para que siga el camino por delante No quiero más esa boquita mirarte Que tu carita niña de que me avance Le mandaré mi corazón a la gente Para que siga el camino por delante No quiero más esa boquita mirarte En esa curva se desliza la esperanza mía La que me hizo creer cuando nada quería Yo la encontré bailando por Andalucía Siento lo mismo todavía En esa curva se desliza la peraza mía La que me hizo creer cuando nada querida Yo la encontré bailando por Andalucía La vida mía Todavía me mata con la mirada Todavía me enloquece cuando baila Todavía me enloquece cuando baila Todavía me mata la gana Y todavía me enloquece cuando baila Y todavía me enloquece cuando baila Y la visión en tu boca nunca se acaba Que tu carita niña no hay que alavance Enlazaré mi corazón al adelante Para que siga el camino por delante No quiero más en esa boquita mirarte Estás escuchando a Óscar Herrera Más de ti Más de ti Más de ti Más de verano Quédate conmigo todo el año Si quieres la estrella que la pago Ya no daré a tu cuarto Como lo pinto en mi paro Yo soy la que siente Más que abro la boca Me mato en tu cuerpo Se te vuelve loca Cuando estás caliente Te quito la ropa Y ya me derrito En tu cuerpo rosa Yo no podré Para manejarme Solo dime a ver Y estaré pa' que pan Porque yo no haré otra cosa Que consentir Y te pide a tu deseo No un niño Solo es amarte Dejarte sin ningún prejuicio Amarte sin hipocresía Amarte con la obligación De cuidarte Y de hacerte feliz Todos los días Porque no te mereces menos Florecita de mil colores Que haces lo malo Está bueno Imposible Que no me enamores Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Necesito tu luz Para ver mi camino En la oscuridad Me siento vacío Cuando tú no estás Roto mi alma Contigo se va Tanto sentido Todo lo mío Por el verano Quédate conmigo Todo el año Si quieres la estrella Te la pago Que no daré A tu cuarto Como el loco En tu cuadro Que la luna Se prende solo Cuando estoy contigo Que será de bien invierno Seguro que muero Seguro que muero de frío Cuando la noche es eterna Y mi cama la recuerda Son las cosas que reafirman Que soy solo una de ellas Porque todo está tristito Porque somos tan rebeldes Porque todos tan efíveros Porque nos vamos de frente Este mundo no se ha cambiado Un día la gente no se quiere Porque ella no se para Porque ella pere Porque ella pereba el amor Los sentimientos que se vuelven En el verano, quédate conmigo todo el año Si quieres la estrella te la pago Yo no daré la tu cuarto, me lo pinto en tu arro En el verano, quédate conmigo todo el año Si quieres la estrella te la pago Yo no daré la tu cuarto, me lo pinto en tu arro En el verano, quédate conmigo todo el año Sígueme en mis redes sociales Arroba Oscar Herrera Arroba Oscar Herrera